Buen domingo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con las perlitas y polémicas de los últimos 7 días. Le damos rienda suelta a la algarabía y así empezamos. París, Francia. Policía reventó orgía clandestina de 80 personas. ¿Qué? ¿Qué? Los multaron por 135 euros. ¿Qué es? Una fiesta en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? La de Fedeval. La que fue Fedeval. ¿Cómo era el protocolo? Ponían en la pantalla policía cuando estaba cerca el patrullero. ¿De verdad? Tres veces fueron a clausurarla. Se callaban todos un ratito y seguían la fiesta con la música. Y todo con banda contratada. Pero las fotos que ha publicado recientemente el cantante de cumbia, el dipi, ha generado una polémica en las redes sociales. Porque muestran cortes de falda, de novillo y de asado y de carne picada en los que prima la grasa por sobre la carne. Estas imágenes habrían sido tomadas en supermercados de la Patagonia, de Trenquelauken y de la provincia de Córdoba. El posteo en Twitter se viralizó y sumó más de 2.000 retuits, más de 300 comentarios y más de 6.000 lágrimas. El mago sin dientes contó que le ofrecieron formar parte de la lista de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones de octubre. Y que también le insistieron para que se presente como diputado. Finalmente el humorista rechazó la propuesta, dijo que no está en condiciones de ocupar un puesto de esa jerarquía. Y de esta manera generó un gran alivio en todos los intelectuales del país. Que están festejando, que en base a todo su estudio se van a poder ganar un lugar. Y no por el hecho de ser mediáticos lo posicionan en el Congreso de la Nación. Ahora sí, si les parece, vamos a repasar la foto más triste en la historia de la Argentina luego de la vuelta a la democracia. Es tristísimo. Jorge Real, Jorjito, Jorginio, el señor de los sobres, el papá de Morena Real, no seguirán intrusos. Lo que planteó el conductor es que se veía la necesidad de reinventarse, de cambiar de aire. Y desde el canal le ofrecieron estar al frente de un programa político informativo. Que se emitirá de lunes a viernes en el horario de 21 a 22. El primetime de la televisión argentina, una de las franjas más vistas por la audiencia. Y en esta época de elecciones legislativas, los periodistas tienen que facturar. Así que Jorjito, le copó la idea y a partir del mes de marzo estará al frente del programa que se denominará TV Nostra. Todos sabemos muy bien que si decimos la palabra real lo asociamos directamente con intrusos. Así que vamos a ver el momento en el cual el periodista se despedía del programa de espectáculos. Que estuvo durante 21 años conduciéndolo, que es un montón. Algo que en la televisión argentina no pasa muy frecuente porque son de ciclos cortos. Cumplen una temporada o dos y ya no funciona más. Intrusos realmente hay que destacar que le fue muy bien. Y es exitoso porque se prolonga en el tiempo. Vamos a ver el momento en el cual Rial le decía bye bye a sus compañeros para lanzarse en periodismo informativo. Efectivamente no vuelvo intrusos. No vuelvo intrusos. Cierro un ciclo. Por ahora un ciclo es un hasta luego, no es un adiós, nada. Yo no me despido definitivamente de nada, nunca. No creo en esas despedidas eternas, ni profundas, ni definitivas. Sobre todo con un programa que es más que un programa en mi vida esto. Son 20 años. Tiene la edad de mis hijas. Es tu hijo, dijiste alguna vez. Y para cantar bingo, el DIPI tendrá su propio programa en Radio Rivadavia que se denominara Los Desclasados e irá de una a dos de la madrugada. Por otro lado, el Papa Francisco recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y llegará inmunizado el viaje que tiene planeado ser hacia Irak del 5 al 8 de marzo. La Municipalidad de San Francisco decidió que todas aquellas personas que vuelvan de viaje con agencias de turismo deberán obligatoriamente isoparse. Y por ejemplo, en la práctica se realizaron testeos a estudiantes que vinieron de Bariloche por su viaje de egresados y en el primer contingente de 55 pasajeros, toma nota, 23 dieron positivo a COVID. Argentina da para todo literalmente y en el capítulo de hoy, hechos insólitos que ocurren únicamente en nuestro país, detuvieron a un falso médico que laburaba en el COE. Increíble, un pibe de 19 años, se clavó la chaquetilla y ya flayaba a ser profesional, atendía como si fuese uno más. Además, finalmente se dieron cuenta de que este pibe no estaba recibido y lo fueron a detener a la casa donde se estaba alojando, que era de la madre, ni estaba en su propio departamento. Así que bueno, por lo menos se hizo justicia. El falso médico que también ya tenía un antecedente negativo, había atendido a un paciente, le había dicho que tenía COVID positivo, pero en realidad tenía las arterias tapadas. Y por último, señores y señoras, una buena noticia, se realizó la reapertura del Casino San Francisco, que está en actividad todos los días a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la mañana, y con la condición de que todas aquellas personas que asistan deben tener bajada la cuidar y utilizar barbijo durante toda su estadía. Una buena noticia que permite a mucha gente volver a laburar y a otras entretenerse a su manera. Hasta acá llegamos con el resumen semanal. Gracias de corazón por estar del otro lado. Si te copó el video, dale like, suscríbete, comenta, difundilo por donde tengas ganas, y nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Chau.